Hice un poquito más de café porque el que hice este mañana ya no lo acabamos Carmen y yo Ya estrenamos este, el de Ruanda, es café de Ruanda Single Origin, que quiere decir que solo tiene un origen y no es mezclado con diferentes cafés El café que me voy a tomar ahorita con ustedes va a ser bastante sencillo, ya es como mediodía Solo voy a poner leche de almendra, café negro y listo Hola a todos, soy Manu y bienvenidos a un nuevo video, hoy es jueves 17 de septiembre Como les conté, es como el tercer café del día Hoy, el día comenzó relativamente temprano pero no haciendo ejercicio, todavía tenía un poco de cólicos Entonces decidí, nada, quedarme trabajando Disfruté el café de la mañana en la cama viendo el Tour de Francia Eso estuvo espectacular Y organicé todo para desayunar y comenzar a grabar temprano Entonces más o menos a las 9 y media, 10 de la mañana rompí el ayuno Con desayuno me hice dos huevos con espinaca, queso, acá se los dejo ¡Suscríbete al canal! Clásico, delicioso, oigan y no saben, creo que en esta semana estoy volviendo un poco al ritmo De que mi primera comida tenga espinaca y aguacate y no saben lo bien que le sienta a mi cuerpo Sobre todo digestivamente, es espectacular Siempre que me siento un poco como débil, deshidratada, como que me dan calambres, como que no entiendo ¿Qué está pasando? Me pongo a pensar, ok, revisemos, consumo de sodio, potasio y magnesio Como yo en este momento ni nunca realmente he suplementado, ya sea con polvos o pastillas Me tengo que asegurar que estos nutrientes si vengan de mi comida Y potasio, magnesio, salmón, nueces me ayudan bastante Y estos días, sobre todo digestivamente, me he sentido súper bien Estoy segura que muchos de ustedes, iniciando la dieta que tome, o incluso años después de tener estos estilos de vida A veces hay, y pues bueno, son temas incómodos, pero hay que hablarlo Hay momentos como de estreñimiento, hay momentos en donde uno como que ¡Ah! ¿Qué está pasando con mi vida? Evalúen si de verdad están comiendo suficientes vegetales Solo porque controlamos los carbohidratos no quiere decir que a la mayoría nos caigan mal los carbohidratos Sí es verdad que hay personas que se súper benefician de dietas 100% carnívoras Pero la mayoría de nosotros no tenemos que eliminar los vegetales completamente Y yo considero, según mi experiencia y según todo lo que he leído Que para la mayoría de personas sí es importante introducirlos en la dieta Si para ti funciona mejor una dieta súper carnívora ¡Qué bien que te hayas dado cuenta de eso! Y qué bien que lo estés implementando ¿A mí qué me funciona? Aguacate, espinaca, vegetales bajos en carbohidratos Me hacen sentir súper súper bien Y aparte me encantan, ¿saben? Como incluso poder elegir de vez en cuando qué frutas comer Está chévere Algo importante creo es Si toda la vida comiste muchísimas frutas, muchísimos jugos Tu transición puede ser Deja de tomar jugos y por lo menos cómete la fruta, ¿sí? Desafortunadamente el jugo de fruta es algo digamos que de la humanidad moderna Antes no existía la abundancia de fruta como para ¡Ay! Hagamos jugo y botemos la mitad de la fibra y todo lo que sirve para nada Entonces es simplemente una cantidad de carbohidratos y azúcar muy concentrada Incluso si tú literal solo estás cogiendo dos o tres naranjas y exprimiéndolas Termina sumando bastante Entonces antes de grabar este café grabé mis videos de recetas Estoy enfocada en también darle la prioridad que necesita mi canal de inglés Yo estoy embobada con ustedes y les hago 14 videos a la semana 60, 62 videos al mes Y el pobre canal de inglés lo tengo más olvidado que quién sabe qué Entonces ya con el libro terminado se los dije le voy a comenzar a dar esa prioridad Que merece ese momentum que necesita con mi objetivo semanal de por lo menos tres videos semanales Para el canal de inglés entonces hoy los videos que grabé también los grabé en inglés Ahora más tarde creo que no me va a dar el tiempo porque tengo que editar bastante Pero mañana voy a hacer un par de videos teóricos en inglés y darle momentum Porque la cosa es por más disciplinados que seamos Yo considero que es algo en lo que he trabajado un montón como en darle momentum a mi vida En tomar acción por mis proyectos reales Cualquier cosa que a mí me saca de mi zona de confort es como que la evito como la plaga Y aunque les confieso me siento súper cómoda hablando inglés Yo durante varias etapas de mi vida y varios años de mi vida he vivido en Estados Unidos Y me siento muy cómoda grabando inglés Claramente llevo un año y medio, dos años Digamos que un año y medio seria grabando videos en español en YouTube Yo veo una cámara y me siento súper cómoda Antes yo me acuerdo como que no sé proyectos del colegio Y que uno se grababa y después uno se tenía que ver Y uno ¡Ay mi voz es horrible! A mí, hoy en día ya no me pasa simplemente por las horas y horas y horas de vuelo Y las horas que paso enfrente de una cámara hablándoles y editando Entonces me tengo que volver a ver y oír Entonces yo estoy bastante cómoda con la forma como me veo Y sueno, pero fue pucha en inglés Me siento como si estuviera comenzando desde cero Aunque me siento, la verdad, como hablando inglés Es como que a veces me trabo y la cosa como Simplemente no tengo las horas de vuelo en inglés que tengo en español Entonces eso solo me hace pensar Hoy que grabé dos videos seguidos en inglés ya, el segundo fue como más Ok, ok Entonces es darle prioridad a eso y llevarse a esos puntos incómodos Porque por más que uno esté dando todo de sí Siempre se puede mejorar, siempre se puede crecer Siempre podemos llevarnos a un lugar nuevo Porque solo así vamos a poder llegar a nuestro potencial Entonces ese muy corto mensaje quería compartir con ustedes Hoy en este café no vamos a hablar tan largo Porque tengo que arreglar un poco Ya les mostré, ya hice así, no sé Las recetas, las recetas que grabé Entonces las voy a dejar a cabo Si ya hice así, déjà vu, déjà vu, déjà vu, déjà vu Bueno, acabé de terminar de grabar Hoy estrené mi trípode Ya quité la cámara Funcionó súper bien, me encanta Y lo chévere también escogí ese Porque aunque mi cámara actual no es tan pesada Este trípode soporta cámaras hasta de 8 kilos Entonces el día que llegué a tener una más grande y pesada No me va a tocar cambiar de trípode Eso es lo que estaba buscando Ahí en el fondo está Leia Les voy a mostrar las recetas ¿Qué hice? Estos son chaffles de cinnamon roll Ya, o sea, no se imaginan De verdad, otro nivel Y esta es avena keto de chocolate La avena no es baja en carbohidratos Media taza de avena tiene más o menos 27 gramos de carbohidratos dentro Que pues, para mí es bastante alto Para mis macros y para mi estilo de vida Entonces, cuando yo digo avena Siempre es como entre comillas Las pasadas las había hecho con hemp seeds Esta la hice con semillas de chía Coco deshidratado, aguacate, cocoa Está buenísimo Los chaffles, bueno, son más que todo huevo Queso crema, queso mozzarella Y llevan una cucharada de harina de coco Esta es la evitada del monk fruit También que ustedes de Vitat Las semillas de chía las consiguen en Vitat Es una tienda online en Colombia Si nunca la han usado, se la súper recomiendo Harina de almendra también consiguen acá Esta es la marca con la que estoy trabajando de la mano Para desarrollar las granolas keto Muy, muy pronto van a hacer colágeno de sabor a chocolate Entonces, muy, muy chévere que tengan más opciones En caso que prefieran no comprar perfect keto Y usando el código MANU10 Tienen 10% de descuento Y apoyan directamente al canal Cada vez que usan uno de mis códigos No solo es descuento para ustedes Sino apoyan al canal un montón Y a la una, entonces en menos de una hora Quedamos de ir a almorzar donde mi mamá Entonces vamos a darle acción, agilidad a esto Quedé bastante llena del desayuno Por eso no le pongo ni colágeno ni nada a mi café ahora De pronto en un smoothie o un well pudding Que dice, le agrego un poco más tarde Pero por ahora estoy bien Lo que les decía, como Si ustedes están llenísimos No es el momento de tomarse un bulletproof No es el momento Anoche, afortunadamente, dormí muchísimo, muchísimo mejor Entonces, eso de verdad impacta positivamente De uno a lo que estoy haciendo Ah, otra cosa que les quería contar Es si todavía no siguen a Carmen en Instagram Vayan y la sigan Arroba Carmen Epagón Síganme Les quería contar ¿Les quieres contar rápido del proyecto que estás haciendo hoy? ¿El video que voy a subir ahora? Ajá Sí, estoy muy emocionada A ver, bienvenida Es que ya me voy Está bien Carmen, siéntate y hablemos en un video Bueno, les acabo de hacer un video Bueno, primero, hola 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 Les acabo de hacer un video Hablando de cómo afectan los filtros A nuestra autoestima Principalmente los filtros de Instagram De Snapchat, TikTok Aplicaciones que no conocemos Cómo afecta esto a nuestra autoimagen Y cómo nuestra percepción está tan distorsionada O la de muchas personas Y esto ha llevado a que el índice de suicidio incremente impresionantemente Es un poco con lo que hablamos hace un par de días acá mismo con el café Pero dice como ejemplo Sí, está bastante chévere Sí, en el documental que la semana pasada Bueno, yo no sé qué día lo subiste Pero estuvimos recomendando en la conversación pasada Hace como dos días En una parte dicen una frase que me encantó y quedó como taladrando en mi cabeza Y es que no evolucionamos para que nuestra valía Nuestro valor personal dependa de cómo nos vemos O cómo nos ven las demás personas en redes sociales Eso quedó así como Resonando Como resonando mucho en mí Porque es verdad O sea, es como nos preocupamos y pasamos horas Revisando filtros O cómo nos vemos Pensando cómo nos ven los demás A mí me ha pasado Yo he caído como en esa zona de vulnerabilidad Y precisamente los creadores de todas estas plataformas lo que buscan Exacto, que tengas que requerir a esas plataformas Y algo como que yo le contaba a Carmen Mi experiencia Porque los que me siguen en Instagram Saben que yo amo usar O sea, esos filtros Me encanta usarlos A veces entre más voz Mejor que las orejitas No, a mí también Yo no sé usar Entonces, que las orejitas de aguacate Y las cosas Y le dije como En mi caso yo lo hago más como por jugar más Que por no aceptarme Porque justo les estaba diciendo Como que yo más acostumbrada A cómo me veo en cámara No puedo estar, ¿saben? Yo no voy a poner a hacerlo en Photoshop A mil horas de video a la semana Claro Y lo incómoda Que, o pues no incómoda Pero lo duro que ha sido volver a grabar en inglés O grabar en inglés Porque es algo que me saca de mi zona de confort Y ahí ya es como Ay, oírme hablar en inglés Hasta que me acostumbre Y punto Pero a lo que hoy es como uno se acostumbra A ver personas que solo se ponen filtro Y hay aplicaciones en Asia Sobre todo un montón No sé si te acuerdas Está impresionante Que deforman la cara completamente Y la occidentalizan Que ya, 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 ya ¿Quién eres? O sea, yo sé quién soy Cuando salimos Todas las fotos Eran con la cara Como japonesa Y yo le decía a Manu Como así O sea, porque Como que no había opción De tomarnos una foto sin filtro Nosotros no queremos filtros Queremos una foto así Sí, queremos salir Haciendo bobadas Pero queríamos ser nosotras Y cuando salimos Fue como con los ojos grandes Acá como la Esta parte delgadita La boca súper pequeñita La nariz así O sea, no éramos nosotros Sí, sí que Si alguna vez han visto Nuestra serie de videos de viaje De Japón Eso pasó en el día 3 Creo cuando fuimos a Akihabara Que es el barrio Como de videojuegos Y eso Si quieren ir a verlo Al final de este vlog Les dejo el playlist De nuestro viaje a Japón El año pasado No, de verdad Es impresionante Y yo creo que este tema Se tiene que hablar Y tiene que resonar En mucha más gente De la que ya está resonando Porque primero Está tentando Con nuestra autoestima Y segundo Contra la vida O primero contra la vida Y segundo Con nuestra autoestima No, no, no Pero me pareció bien El orden en el que lo dijiste Porque no es como Primero afecta Al afectar tanto La autoestima Termina afectando La vida entera Sí, sí Es impresionante Y parece súper inofensivo Como un filtro De red social Pero de hecho En la conversación Que tuvimos la semana pasada O hace dos días Es que para mí Hace más días Pero hace dos días Mencionamos que La generación Z O sea Es decir Los que nacieron A partir de 1996 Es la primera generación En la historia De la humanidad Que tiene redes sociales Y en este documental Que le recomendamos Desde infancia Desde infancia Desde los ocho años Un niño ya se está poniendo Filtros en la cara Entonces Cuando este niño Tenga 15 años Y que esa edad Es súper relevante Para nuestra evolución Porque es donde Construimos identidad No sepa quién es Es supremamente grave Y el mismo feedback Y refuerzo positivo Es mayor Cuando sale más lindo O con filtros O con pecas O con los ojos más grandes Entonces No sé Sí, no Y de hecho Tú me dijiste algo Ya para cerrar Y es que Un aguacate O el solo filtro Sin modificación Yo digo Ok, listo Es válido O sea De hecho Esas cosas Han existido En cámaras Desde hace mucho tiempo Sí, sí, sí Pero Es cuando Yo lo que No estoy de acuerdo Y lo que Me parece muy peligroso Es cuando te modifica Tu cara O sea Es cuando te pone Una nariz Que no es Unos ojos Que no son Unas pestañas Cuando te chiquitan La cara Es como Está tentando Contra la percepción Y contra lo que Tú eres Contra Contra lo que Tú piensas De ti Entonces Es como ocultarte Es como ponerte Una máscara Y decirle al mundo Este soy yo Pero en realidad No eres Bueno Muchas gracias No, de nada Vayan a verlo Por favor Vayan a verlo Arroba Carmen Epamón Y yo también Ya A terminar de ordenar Para poder salir Donde mi mamá Ya nos vemos Y huele Es que está Me encanta Gracias A ver ¿Qué tienes ahí? Menta Menta Limonaria Menta Menta Limonaria Tranquil Para hacer Agua aromática Agua aromática Y está haciendo Mucho frío Sí Son como las 4 De la tarde Y me voy a terminar De comer los Chuffles De cinnamon roll Que es esta mañana Como no sé Stack de media tarde O Snack Llamémoslo Son las 5 y media De la tarde Y quiero dejar de comer Relativamente pronto Entonces De última comida del día Me sirvi Media porción De la avena De chocolate Que toque Grabe esta mañana Y le voy a poner Un poco De yogur De coco Lo voy a poner Como al lado Y voy Como No necesariamente Mezclando Sino cogiendo Un poquito Y un poquito Listos Entonces A ver este experimento ¿Qué tal? Bueno Esta será Mi última comida del día Sigo editando Es de verdad Como lo que les decía Esta mañana Que grabar en inglés Me cuesta un poquito más Editar en inglés También Ya español Lo tengo como automático Entonces Bueno Pero No nos va a quedar grande Vamos a ir entrando En ritmo Con el plan De tres videos semanales En el canal de inglés Estoy segura Que en un par de meses Ya Ya va A fluir Mucho mejor Pero me gusta Saben como que Me gusta Y lo más Más importante Es que Pues no lo haga Solo esta semana Si no lo haga Por las siguientes Cien o doscientas semanas Eso al final del día Es lo que importa La constancia La disciplina En esas cosas Que queremos Porque la verdad Es que si Hoy Carmen Está diciendo algo Como sobre autocuidado Y es Si uno no lo hace Nadie lo va a hacer Por uno Saben como esas cosas Esa disciplina Esos esfuerzos Las cosas que les importan A ustedes Sea algo personal Sea algo profesional Si tú no lo haces Nadie lo va a hacer Entonces date esa prioridad Yo voy a comer esto Y a seguir trabajando Y a dejar El blog por hoy Gracias Gracias De verdad Por llegar hasta acá Recuerden que abajo Siempre les dejo El link De mi libro Ya está El primero En español Y en inglés Ese es más Como guía básica De cómo empezar Keto Guía de mercados Guía de macros Respuestas a preguntas Frecuentes Tips para empezar Y recetas De desayuno Almuerzo Cenas Snacks Pedidas Y postres Y el nuevo libro Es 100 recetas De panes Y postres Keto Libres de gluten Libres de azúcar Y sé que Cualquiera de los dos O los dos Les van a aportar Un montón Un montón de valor Y me apoyan a mí Y al canal también Un montón Entonces de verdad Gracias Gracias Por eso Nos vemos mañana Chao Chau 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 Chau